Cuéntame tu historia, que es hoy te puedo escuchar Un par de promesas en palabras ya no puedes confiar Entre flores te encontré, llegaste con el atardecer Tus heridas no se han sanado, todo se vuelve tan inhumano Quiero conocer tu mundo, ese que te hace suspirar Y que te aleja cada vez de la realidad Jardines de rosas yo te vi crecer Castillos de diamantes te regalaré Nadie en este mundo te ponga lastimado Pues en cuerpo y alma yo te voy a cuidar En cárceles, listones te atarán Tu niña pequeña te mira asustada, sentada sobre el diván Si un día tienes ganas de llorar Llámame a las tres de la mañana, te voy a cuidar Jardines de rosas yo te vi madurar Castillos de diamantes te voy a regalar Nadie en este mundo te pondrá en bronca Pues en cuerpo y alma yo te voy a cuidar Volte a una vez Oh, oh 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 Oh, oh 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 Jardines de rosas yo te construiré Con pistas, lagunas y barcos de papel Nadie en este mundo te podría lastimar Pues en cuerpo y alma yo te voy a cuidar